Música Me llevo mi amor al monte, algo raro me pasó Una flecha me clavó con su arco el horizonte El grito del pajarito no se puede contener Despertó hasta los hijitos que vamos a tener Que no se duerme el cartero, que no se demore esta carta de amor Que nos persiga siempre el sol Que no despierte el quijero a lo que o mano ciego Que acá no soñó, que nunca no se encuentre Dios Mientras tanto allá en la tierra, la plantita busca el sol Solo importa si fue gol y el demonio nunca le erra Yo me acuerdo de otro mundo, un cristazo del Edén Un sueño poco profundo como un pueblo desde un tren Que no se duerme el cartero, que no se demore esta carta de amor Que nos persiga siempre el sol Que no despierte el quijero a lo que o mano ciego Que acá no soñó, que nunca no se encuentre Dios Música 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 Que no se duerme el cartero, que no se demore esta carta de amor Que nos persiga siempre el sol Que no despierte el quijero a lo que o mano ciego Que acá no soñó, que nunca no se encuentre Dios Música 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 Gracias por ver el video.